Si bien existen varias definiciones y concepciones de veganismo, cuando yo utilizo esa parábola Parabla, 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 la parábla Es una parábla Organizarse para hacer activismo, su voluntarismo No hace ruido la panza, tengo un hambre que doy calambre Pensando que se le ocurrió una genial, irrefutable e innovadora Objecido, no, innovadora Pensando que se le ocurrió una innovadora, no, innovadora no, basta de decir innovadora Genial, original e irrefutable Genial, original Más atrás, más atrás Va Seguir andando, seguir andando Miren mi sistema para... Es buenísimo Mi sistema para hacer el truquito Me cago en todo Telefono Atiendanlon Que quiero grabar El vegan flayón Si te gustó, ya sabés, podés darle manito arriba, compartirlo y... Manito arriba... Tendeme el teléfono... Oh, no tengo contestador y el teléfono va a sonar hasta que muera Simón ¿Quién es Simón? No sé Este video podría perfectamente terminar acá, pero... Dejame... Me cago en puta... Dale papá, no ves que no hay nadie, cortá el teléfono Estás llamando, estás llamando y podés cortar, no ves que no te están atendiendo ¿Tú pensás que vivo en una mansión que tengo ocho mil millones de metros cuadrados Que no yo voy a atender el teléfono y me está dando tiempo para que yo llegue? No No, vivo en un sucucho Si suena ¿Sí? Más de tres veces y no te atienden Listo, cortá papá ¿Sí? ¿Me entendés? Listo, gracias, chao Ah, pero soy todo un mimo Ah, pero soy un mimo del teclado Un estilo de vida en el cual se pretende generar, financiar, legitimar o fomentar el menor sufrimiento posible No, i, no, oh, i, oh, oh, i, oh, i, oh, i, oh, i, oh, oh Mu... Alarma, alarma, oh, se escucha todo Es tremendo esto Sí, acecharía a todos los animales que se me... Que encuentren Sí, acecharía a todos los animales que se me... Au, au Listo, vamos a probar la distancia Y nos vemos en el próximo Vega... Ah, seriedad, por favor Por favor, estos son efectos especiales Estos son efectos especiales Chupada, guacho Como explico en este... En este... En este video Chupada, 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 chupada Sincronada, sincronada Porque ya terminé Terminé, terminé Terminé, no terminé Me faltan otras tomas Que ahora me acorde Ni la quiero cortar Hola Hola Hola, ¿qué tal? Soy Damo Y esto es Vega Flash Tiembla Steven Spielberg conmigo Muy buena, muy buena Hola Hola Gracias por ver el video.